Andáhuay, niño, ni ni lucio Eres el canto de ti amor, por eso te quiero, te adoro O te ruego que nunca me olvides Andáhuay, niño, ni lucio Eres el canto de ti amor, por eso te quiero, te adoro O te ruego que nunca me olvides Este baila es para mi centro, norte y sur del Perú Andáhuay, niño, ni lucio Eres el canto de ti amor, por eso te adoro O te ruego que nunca me olvides Andáhuay, niño, ni lucio, ni linda Sabía que yo te amaba Sabía que yo te quería Por eso te adoro O te adoro ¿Quién es tu carro? ¿Quién es tu gente? ¿Tienes dinero para votar? Esa mala rica, esa mala rica Esa mala rica En el foco tu mucco te durará ¿Quién es tu carro? ¿Quién es tu gente? ¿Tienes dinero para votar? Esa mala rica Esa mala rica En el foco tu mucco te durará Así es que es el canto Hoy es año Y nos vamos por todo el Perú Y nos vamos por todo el Perú Gracias por ver el video.